Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Ashley Merlo, soy atleta y también pertenezco a la revista Strong Body. Y la verdad es que me encanta ser mujer, mujer es la palabra y el sinónimo de ser súper poderosa, podemos con todo, con todo lo que nos propongan y bueno, la verdad es que con este mensaje quiero decirles a todos que también como nosotras hacemos todo lo que nos propongamos, merecemos respeto. Entonces, nosotros adoramos a los hombres, nos encanta trabajar con hombres, yo trabajo particularmente con puros hombres y la verdad es que me encanta estar con ellos, lo único que necesitamos es que nos respeten, nos respeten en las calles, nos respeten en el gimnasio, nos respeten si nosotras damos nuestra opinión. Chicos, unámonos todos a esta súper campaña de ser mujer y que nos sigan amando y que nos sigan respetando. Soy una mujer inquebrantable. Soy una mujer inquebrantable.